Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Ya casi llegamos al final de este tiempo del Adviento. Por eso necesariamente debe surgir en nosotros una pregunta fundamental. ¿Nos preparamos verdaderamente para este gran encuentro con Jesús? ¿No será que preparamos muchas cosas accesorias y no preparamos lo esencial que es el tiempo del encuentro? La Navidad no es solamente una fecha más en el calendario. Es la oportunidad de recordar que Jesús salió a mi encuentro, me buscó, que no se quedó impasible en el cielo, inmóvil, sino que tomó la iniciativa y vino a transformar mi historia. Esa misma actitud es la que vemos hoy en el Evangelio. María es la mujer que encarna fielmente el mensaje de Jesús, aún antes de poder escucharlo. Ella nos enseña la disponibilidad y la prontitud que deben caracterizar también nuestro servicio. Nadie llama a María para ir al encuentro, al servicio de su prima. Ella sabe de la necesidad y va al encuentro, toma la iniciativa. Nosotros hacemos lo mismo. ¿No será que a veces nos quedamos en nuestra comodidad hasta que nos llamen, hasta que nos pidan? Celebrar la Navidad es recordar que el amor se hace concreto, se hace servicio y sacrificio hasta el final. Pidámosle al buen Padre Dios que en estos días podamos disponer nuestro corazón para el encuentro con su Hijo Jesús. E invocamos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video